El candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, dijo que la renuncia al partido de la diputada Claudia Ramírez muestra falta de fidelidad y principios. Comenzamos. Norman Quijano cree que las razones expuestas por la decidente para abandonar Arena no son válidas si se compara con la violencia que cobró la vida de diputados y alcaldes de ese partido en los años de la guerra. Nos mataron 35 alcaldes, nos mataron a nuestros ideólogos y nadie en Arena abandonaba el barco. Y cuando yo escucho que cada diputado que se va dice me voy porque se han perdido los principios que nos inculcó el mayor Dahuizón, el principio que más inculcó el mayor Dahuizón fue la lealtad a los principios y los valores del partido. Y cuando dice yo me voy porque no me toman en cuenta. Presume que en este acto podría haber interferencia de otros partidos, pero cree que aún es el momento de hacer acusaciones. Aún es muy prematuro para que ella sea sometida al juicio de la posteridad, al juicio del tiempo, porque es precisamente el tiempo el que descubre muchas cosas. Cuando se fueron los primeros diputados dijeron que porque Arena no quería votar por un presupuesto. Al poco tiempo nos dimos cuenta que ellos votaron por un presupuesto desfinanciado, donde no tenían incluido el presupuesto para el Plagel, Plan General de Elecciones. Norman Quijano señala que esta fuga causará descontento entre la población. El transfugismo, la cera a las instituciones democráticas, violenta la decisión que han tomado los ciudadanos. En la legislatura anterior nos dieron 32 diputados y terminamos con 19. El también alcalde de San Salvador descartó que esta nueva separación represente un conflicto interno o el derrumbamiento del partido. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.